Bien para el del Barça. Se queja Messi de un colazo. Uy, no, no, es cabeza con cabeza. Esa de los muflones. La verdad no admite provocación alguna. Messi, bueno, el jugador de defensa en Begua se queda parado. Messi regatea, pero se para enseguida. Yo creo que ahí Messi, pastor de reparto. La culpa, si hay que descrimir a una amarilla, es para el jugador de la Roma, ¿no? Que va a la búsqueda. Bien para el del Barça. Se queja Messi de un colazo. Uy, no, no, es cabeza con cabeza. Esa de los muflones. La verdad no admite provocación alguna. Messi, bueno, el jugador de defensa en Begua se queda parado. Messi regatea, pero se para enseguida. Yo creo que ahí Messi, pastor de reparto. La culpa, si hay que descrimir a una amarilla, es para el jugador de la Roma, ¿no? Que va a la búsqueda. Y sí, 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 sí. ¡Ah! Gracias.